Antes de continuar mis queridos confis, mis queridos hermanos, te invito a que visites la página de Instant Gaming Donde podrás encontrar juegos recientes desde con un 20 hasta un 80% de descuento El link de compra te lo dejo en la descripción, solo copias y pegas y de esa manera estarás apoyando al canal Muchas gracias por el apoyo, continuamos ¿Qué hubo le pichis confis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Y pues bueno mis queridos confitones, mis queridos hermanos, los dejo con esta partidita Que la verdad es una partida de Rainbow Six obviamente, pero es en la plataforma de PC Así es mis queridos confitones y pues bueno la verdad es que no me fue tan mal esta vez Aunque pues bueno todavía me está costando muchísimo trabajo el poderme acostumbrar ya sea bien a lo que es el teclado Más que nada para poder estar cambiando de arma y poder estar ocupando pues las utilidades y todo este rollo Entonces pues bueno creo que se van a dar cuenta, no hay así como que hay que ser muy experto para darse cuenta Que un nuevo o un jugador de Playstation 4 va a PC a jugar Entonces pues bueno hay que recordar que aquí soy nivel 50 mis queridos confis Aquí soy nivel 50 entonces pues bueno obviamente también me tocan con jugadores relativamente acerca de mi nivel O cerca de mi nivel, más bien es la palabra correcta Así es de que pues bueno para que me lío más mis queridos confis Mis queridos hermanos los dejo con la partidita Y pues bueno ya saben un dedo gordaco bien arriba con todo su cariño Pesa muchísimo y anima a seguir subiendo contenido Así es de que los dejo chicos y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima ¡Reload! 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 Here we go Stay back Op 4 Op 4 neutralized Mission successful ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!